Vamos a información de última hora y en desarrollo hace unos minutos el presidente de la república, Nayib Bukele, a través de su cuenta oficial de Twitter ha anunciado nuevas disposiciones para contrarrestar la posible llegada del coronavirus al país como parte de la emergencia. ¿Cuáles son estas disposiciones? Las vemos a continuación. Resoluciones tomadas hoy, dice el presidente. Se ordena el cierre de todos los duicintros. Además, se ordena el cierre de todos los gimnasios, ambos por 14 días desde ya, dice el mandatario. Agrega que la Defensoría del Consumidor iniciará fijación de precios de ser necesario para evitar los abusos y el acaparamiento será multado, dice el mandatario. Pero esas no son las únicas disposiciones. También a través de su cuenta de Twitter, el presidente expresa que el sector público y privado, sin excepción, deberán enviar a casa con remuneración a sus trabajadores con insuficiencia renal, inmunodepresivos, afecciones cardíacas serias y todos los casos que indique, en este caso, el Ministerio de Trabajo. Y recordemos que esto se suma a lo que ya se había decretado el día de ayer. Las mujeres embarazadas y las personas mayores de 60 años ya a partir de este día deben permanecer en sus casas. En el mismo hilo de la publicación del mandatario, dice que todo sector público, sin excepción incluyendo, pero no limitado, la Asamblea Legislativa y también la Corte Suprema de Justicia, y las 262 alcaldías en nuestro país deberán enviar a sus casas con remuneración a todo el personal que no sea extremadamente necesario o para brindar servicios públicos vitales. Así es, y bueno, en los casos anteriormente citados, decía este hilo de información, la medida será por 30 días contados a partir de mañana, a excepción de los cierres, los cuales serán por 14 días a partir de este mismo momento. Así iniciamos con información en desarrollo que ha publicado hace unos minutos, decisiones que se ha tomado por parte del gobierno para contrarrestar esta posible presencia o llegada al país del COVID-19.